hola a todos bienvenido a canal la tj la verdad no contada o de jw and all true channel todos sabemos lo que ha pasado con los testigos de jehová en noruega que es que el gobierno noruegano les ha quitado la registración y todos los subsidios que fueron 1.7 millones de dólares americanos al año pero eso no es todo aquí les tengo un súper noticia un súper chisme de noruega pero también y no me lo van a creer es que yo tampoco lo podía creer hasta que lo investigue y lo compré y es que los testigos de jehová o el cuerpo gobernante o la hua estaba en sí la organización de los testigos de jehová también están pero van a perder los subsidios de una organización que se llama autoridad noruega de juegos y apuestas van a perder los subsidios de esta organización pero todos sabemos que los testigos de jehová la hua estaba y el cuerpo gobernante están contra las apuestas o contra los juegos de dinero antes de que les muestre la evidencia de que los testigos de jehová están aceptando estos subsidios de las apuestas y juegos les voy a mostrar dos vídeos corticos de los testigos de jehová para confirmar que ellos en verdad están contra los contra las apuestas y juegos de dinero veamos el primer vídeo que se llama no seamos como los desleales guau sí súper verdad puedo llamar enviar mensajes puedo hacer lo que quiera desde aquí genial cómo ganaste el dinero que yo sepa tú ni tienes trabajo hay otras formas de ganar dinero cómo por internet que vivirás sí claro apuesto en los deportes es fácil dinero rápido y lo mejor privado nadie tiene que saberlo bueno aquí hay dos cosas para que tengo que opinar primero que todo no apostar es algo muy malo que puede ser muy perjudicar económicamente si no tienes el control de eso y pero apostar con dinero también puede ser divertido si lo haces controlar controladamente pero yo creo que lo el punto aquí es que los testigos de la el cuerpo gobernante la hua estaba no quieren que los testigos de jehová estén comprando cosas bien caras como el watch el reloj que tiene ahí y también que no estén gastando dinero en apuestas porque entre menos dinero ellos gasten más plata van a tener para donar a la hua estaba y al cuerpo gobernante es mi opinión bueno sigamos viendo el vídeo esta es la página nunca había pensado en esto hasta que vi el reloj de julián no se me va de la cabeza consultaré algo antes juego por dinero es un tipo de avidez vaya judas iscariote empezó bien se hundió en la avidez se dejó llevar traicionó a jesús si me registro en esta página qué podría pasar sí huye de estas cosas pero sigue tras la si me registro aquí podría perder mucho dinero o peor aún ganarlo el amor al dinero podría atraparme fácilmente como a judas y apartarme de la verdad judas debió pedir ayuda voy a hablar con mis padres de todo esto y aquí la whatsapp y los el cuerpo gobernante está comparando esos juegos y estas puestas como si fuera contra como si fuera contra jesús mismo o como judas iscariot que fue contra jesús y está comparando todo eso como algo malo y ciertamente es algo malo entonces si eso es malo apostar y jugar con dinero porque está siendo comparado como judas iscariot o ir contra jesús o es tener mucha avaricia entonces creo que es lo mismo de jugar y apostar como recibir dineros de él estas fuentes también debe ser lo mismo 100% lo mismo pero ahorita miremos a ver lo que dice un cuerpo gobernante que tiene que ser un cuerpo gobernante sobre algo que está pasando en europa que está relacionado con esto y este vídeo lo va a encontrar en el cuerpo gobernante update número 8 de 2022 o si quieren buscarlo también tenemos una novedad relacionada con la libertad religiosa como predijo jesús en mateo 10 22 nos enfrentamos a mucha oposición él dijo toda la gente los odiará por causa de mi nombre bueno aquí el cuerpo gobernante se le olvidó mencionar una cosita lo están persiguiendo por las cosas que están haciendo no por el nombre de jesús o dejó jehová o cualquier nombre que ustedes quieran utilizar no lo están persiguiendo 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 por eso lo están persiguiendo porque las cosas que están haciendo como el rechazo como el quebrar las familias que los hijos las madres y los padres nos están hablando que dejan de hablar a sus propios hermanos o hermanas por años y eso es un rechazo y también castigan a la gente que se sale de la organización de los testigos de jehová que es algo contra la human rights los derechos humanos es algo que va contra eso y eso no está permitido entonces por eso están siendo perseguidos por esa razón pero el cuerpo gobernante aquí se le olvidó mencionar esto según él están perseguidos porque se están llamando testigos de jehová no porque están rechazando y echándolos a sus familiares a la calle y dejar de hablarles por toda la vida no eso no lo menciona pero por eso quería resaltar aquí sigamos viendo el vídeo para ayudar a nuestros hermanos hace poco se creó en la sucursal de europa central la oficina para la libertad religiosa este departamento hará todo lo posible por defender en europa nuestra libertad religiosa entonces ahorita el cuerpo gobernante abrió una nueva organización en europa para un branch para pelear en la corte es para que no les quiten la registración por todo por quebrar los derechos humanos pero porque se estarán preguntando por qué quieren que sigan su registración porque porque es tan 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 importante seguir con sus registraciones porque aunque no están registrados todavía pueden seguir operando como una religión pero no van a recibir el dinero entonces esa es la razón porque abrieron esta organización en europa para pelear para seguir su registración activa porque ahorita vamos a ver la razón que los testigos de jehová están recibiendo más dinero en noruega vamos a ir a la página oficial la fundación de autoridades de noruega en de las apuestas y vamos a leer lo que dice esta página y vamos a comprobar que los testigos de jehová están recibiendo más dinero que no están diciendo o no han dicho miremos a ver la página la autoridad de juegos de azar de noruega supervisa y controla todas las loterías privadas y estatales de noruega también supervisamos y controlamos los juegos de azar y las carreras de caballos las fundaciones de ruega no noruegas están sujetas a la supervisión y control de la fundación autoridad el elemento básico en este trabajo es lograr que las fundaciones sean fieles a sus propósitos la autoridad noruega de juegos de azar y fundaciones administrativa administra varios esquemas importantes de subvenciones para el secto voluntario los subsidios para el secto voluntario y aquí es donde los testigos de jehová clasifican para estos subsidios entonces ahorita miremos a ver donde dice nuestros planes de subsidios nuestros planes de subvenciones nuestros planes de subvenciones la autoridad noruega de juegos de azar y fundaciones administra varios esquemas importantes de subvenciones compensación de iva para organizaciones sin fines de lucro y aquí es donde ellos califican y si vamos hundimos ahí y leemos quien puede aplicar este requisito ser una organización de sin fines de lucro en la que el trabajo voluntario representó una parte importante de las actividades de la organización entonces aquí como los testigos de juá clasifican todo lo que ellos hacen como algo como a un trabajo voluntario con o sea toda la propaganda que ellos dan y para convertir a otra gente a su religión eso es un trabajo voluntario es una cosa una cosa de caridad pero ellos no hacen nada para los que no los pobres no no dan de alimento a los pobres tampoco ayudan a la gente que no tiene donde vivir nada de la caridad que no les beneficie la única caridad que ellos hacen o cosa voluntaria que ellos hacen es predicar la propaganda de la washtaba del cuerpo gobernante es lo único que ellos hacen entonces por eso ellos clasifican además dice ahí la organización debe de estar inscrita aquí es la parte importante y por eso el cuerpo gobernante puso esta organización este branch para pelear para estar registrados en europa la organización debe de estar inscrita en el registro de organizaciones sin fines de lucro antes de la fecha límite de presentación de solicitudes del primero de septiembre de septiembre y cumplir con los demás criterios del reglamento entonces si el gobierno de noruega les quita la registración en europa ahí pierden toda esa plata de noruega no van a recibir este dinero y van a estar preguntándose a jay perdón pero usted no ha mostrado que ellos están recibiendo dinero a lo mejor las otras organizaciones falsas las otras organizaciones religiosas falsas porque nosotros los testigos de jehová somos la religión verdadera la única religión verdadera y nosotros no aceptamos no no aceptamos apuestas ni jugamos con dinero y menos vamos a aceptar dinero de estas organizaciones satánicas pero déjenme 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 un segundo más y les voy a mostrar la prueba ahorita si vamos a la página de resumen de compensación de iva del 2022 de noruega vamos a ver algo muy interesante aquí está la página de ellos aquí encontrará una descripción general de los destinatarios destinatarios y los modos los montos de las solicitudes asignadas para la compensación del iva sobre bienes y servicios del 22 20 del 20 2022 puede buscar una una organización individual o navegar en el mapa y ver una descripción general del condado y el municipio también puede ver la distribución de la compensación del iva en diferentes actividades estas son los subsidios que la la fundación de apuesta y juego del azar da a todas las organizaciones en noruega será que vamos a encontrar los testigos de jehová pues miremos vamos a ir a buscar y pongamos a jehová busquemos y que aparece ahí testigos de jehová vemos que han recibido un total de 996 mil 540 en la sede principal de los testigos de jehová en la parte tercera y pero hay 17 páginas de subsidios que ha recibido los testigos de jehová en noruega de esta fundación de apuestas y juegos del azar está la segunda página tercera página entonces cada congregación recibe un montón un monto de dinero de las apuestas y juegos del azar cada año y podemos ver que cada conlegación recibe un monto dependiendo de tantos de tanta dependiente de tan dependiendo de cuánta gente va a la congregación y se puede ver ahí son 17 páginas de testigos de jehová y en total vienen a ser 161 subsidios que los testigos de jehová reciben entonces vamos a bajar la la el 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 file de excel para ver cuánto en total recibe los testigos de jehová miremos a ver entonces si vamos al excel y miramos el total abajo ellos recibe un total de 4 millones 185 mil 549 dólares norueganos cuánto vienen a hacer eso en dólares americanos entonces si vamos al ex y al money transfer con verta vamos a ver cuánto vienen a hacer eso viene a ser un total de 425 mil 658 mil dólares americanos al año que la testigos de jehová reciben de la organización de apuestas y juego del azar eso es muy ridículo si me preguntan a mí si usted es un testigo de jehová y ve esta evidencia y no se despierta nada lo va a despertar es sinceramente es muy estúpido seguir dando dinero a esta organización religiosa porque hasta reciben dinero de las apuestas y juegos del azar de noruega la fundación de noruega cada año y eso no lo dicen a los testigos de jehová eso no lo publican en sus páginas de la jw org si esto no lo despierta a un testigo de jehová y no lo despierta viendo sus salones siendo convertidos a cosas detestables que va contra la ley de jehová y esto va contra la ley de jehová de recibir dinero de estas fundaciones porque si se acuerdan y usted si no sabe que un testigo de jehová cree que estas organizaciones pertenece a satanás este dinero viene de una organización de satanás que los testigos de jehová y el cuerpo gobernante están peleando han puesto una un branch y una organización para pelear para poder recibir este dinero de satanás si esto no lo despierta a usted o un testigo de jehová nada ni quiero una patada en el trasero lo va a despertar porque sinceramente si usted sigue creyendo en esta organización y cualquier otra organización que es tan hipócrita y tan irónico de recibir y estar predicando otra cosa no tengo las palabras para expresarme sinceramente bueno muchas gracias por ver este vídeo y esperemos a ver qué podemos encontrar para la próxima vez